¿Será que me estoy muriendo? ¿Será que no tengo vida? ¿Será que sufro por dentro? No es mentira Reviso mi corazón Encuentro que está vacío Tal vez hace mucho tiempo Te he perdido Me duele saber Porque te olvidé Ya murió el amor Y no sé qué hacer Me quiero alejar Y no sufrir más Por mi dignidad Es que debo actuar Quisiera empezar de nuevo Llenar mi alma de alegría Volver a sentir las cosas Que sentía Dejar todo en el pasado Encontrar una persona Que quiera enamorarse Que quiera enamorarse De mi vida Para así sentir Lo que es vivir Y salir de aquí No quiero morir Ya no puedo más Me quiero olvidar De la frialdad De la frialdad Donde mi alma está La, 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 la Y vivir navides Esto si es salsa Si va que sin tener No encontraré Lo que no me has dado Tus caricias Se la llevó el viento y confundidos hemos quedado Si me dejo encontraré lo que no me has dado Y con el tiempo se va la vida, se aclara yo sé dónde es la salida Será que si te dejo encontraré lo que no me has dado Será mejor que me vayas, que me vayas de tu lado Será que si te dejo encontraré lo que no me has dado Ay pero mira mami que yo no quiero ese camino, mejor yo tomo el mío ¡Suscríbete al canal!